Vamos, 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 vamos al altar, al altar de Dios Que en Cristo tenemos nuestra alegría y nuestra juventud Cristo, Cristo, Cristo nos ofrecerá, nos ofrecerá Su verdad y vida con su palabra, la daremos ya La, 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 la Buenos días, hijos Buenos días, hijos ¿Cómo amanecieron? Bien No se dice bien, se dice Gracias a Dios, cada día y en cada momento estoy mejor, mejor, mejor A ver, ¿cómo decimos? Gracias a Dios, cada día y en cada momento estoy mejor, mejor, mejor Levanten su manita Bajan su dedito Es el dedo índice Recargamos al gordito Es el dedo pulgar Nos vamos a hacer una cruz en la frente para no tener malos pensamientos Una cruz en la boca para no decir malas Una cruz en el pecho para no cometer pecado con nuestro cuerpo, con el cuerpo de otra Y todo lo encomendamos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Digamos juntos Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos Dívanos Señor Dívanos Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes Hoy es 24 de junio Celebramos hoy el nacimiento de Juan el Bautista Hoy también celebramos al inmaculado corazón de María Bueno, entonces vamos a participar de nuestra celebración eucarística Quiero que crucen sus bracitos Acachen su cabeza Y lo primero que tienen que hacer es ¿Por quién van a ofrecer la santa misa? Gracias Ya que pensaron por quién van a ofrecer la santa misa Ahora Pidamosle perdón a Dios de nuestras culpas Gracias 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 defensor de los pobres señor ten piedad refugio de los débiles Cristo ten piedad esperanza de los pecadores señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna es una gran fiesta glorifiquemos juntos a nuestro Padre Dios Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias por tu gloria cantamos Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú eres el Cordero que quitas el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Tú solo eres Santo Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo Santo en la gloria en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él oremos Dios nuestro que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentados escuchemos con mucha atención la palabra de Dios lectura del profeta Isaías escúchenme Islas pueblos lejanos entiéndanme el Señor me llamó desde el vientre de mi madre cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre hizo de mi boca una espada filosa me escondió en la sombra de su mano me hizo flecha puntiaguda me guardó en su aljaba y me dijo tú eres mi siervo Israel en ti manifestaré mi gloria entonces yo pensé en vano me he cansado inútilmente he gastado mis fuerzas en realidad mi causa estaba en manos del Señor mi recompensa la tenía mi Dios ahora habla el Señor el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor para hacer que Jacob volviera a Él y congregar a Israel en torno suyo tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza ahora pues dice el Señor es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra palabra de Dios que alabamos Señor te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente todos te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente tú me conoces Señor profundamente tú me conoces cuando me siento y me levanto desde lejos sabes mis pensamientos tú observas mi camino y mi descanso todas mis sendas te son familiares te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente maravillosamente tú formaste mis entrañas me tejiste en el seno materno te doy gracias por tan grandes maravillas soy un prodigio y tus obras son prodigiosas te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente maravillosamente conocías plenamente mi alma no se te escondía mi organismo cuando en lo oculto me iba formando y me entretejiendo en el profundo en lo profundo de la tierra te doy gracias Señor porque me has formado maravillosamente de los apóstoles en aquellos días Pablo les dijo a los judíos hermanos Dios le dio a nuestros padres como rey a David de quien hizo esta alabanza he hallado a David hijo de Jesús hombre según mi corazón quien realizará todos mis designios del linaje de David conforme a la promesa Dios hizo nacer para Israel un salvador Jesús Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia y hacia el final de su vida Juan decía yo no soy el que ustedes piensan después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias hermanos míos descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes palabra de Dios te alabamos Señor una tortuguita menea la cabeza estira la patita y se le acaba la pereza dice el perezorso me duele la cabeza me duele la cintura y tengo ganas de dormir esa es una trampa que el diablo te pone para que no escuches la palabra del Señor esa es una trampa que el diablo me pone para que no escuche la palabra del Señor y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos aleluya 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 que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu proclamación del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia se regocijaron con ella a los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre pero la madre se opuso diciéndoles no su nombre será Juan ellos le decían pero si ninguno de tus parientes se llama así entonces le preguntaron por señas al padre como quería que se llamara el niño él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre todos se quedaron extrañados en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua recobró la habla y empezó a bendecir a Dios un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos en toda la región montañosa de Judea se comentaba ese suceso cuando se enteraban de ellos se preguntaban impresionados ¿qué va a ser de este niño? todos esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús siente su momentito hijos nos sentamos cómodamente a las tres se van a poner un cierre en su boquita una dos tres cruzan sus bracitos y entonces tenemos que guardar silencio celebramos hoy la solemnidad de el nacimiento de San Juan Bautista ¿de acuerdo? muy bien quiero que pensemos en esto miren la palabra Juan significa Dios es misericordioso no se les vaya a olvidar la palabra Juan significa eso Dios es misericordioso por eso pensemos en lo siguiente si Juan la palabra Juan es misericordioso entonces vean lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros piensen en lo siguiente miren Juan es hijo de Zacarías y de Isabel Isabel siempre los presentan a ellos como los ancianos si no ellos no eran ancianos presentarlos como ancianos no no eran ancianos y luego eran personas mayores eran personas mayores si bueno cuantos años tenía Isabel cuando tuvo a Juan el bautista cincuenta y cinco años y mucha gente presenta a Isabel como una mujer este ya anciana no jamás son cincuenta y cinco años cuando nació Juan el bautista de Isabel ¿es aclaro? bien si Juan significa misericordia dice el evangelio cuando a Isabel le llegó el momento de dar a luz tuvo a su hijo y entonces todos sus parientes se regocijaron con ella porque Dios le había manifestado tan grande misericordia y misericordia misere piedad cordes corazón Juan vendrá a ser primero el último de todos los profetas el único profeta que aparece en el Nuevo Testamento Juan vendrá siendo el que bautiza a Cristo Jesús Juan es el que presenta a Cristo como el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo Juan presenta a Cristo como el Mesías el esperado por eso hoy ustedes tienen que grabarse lo siguiente fíjense bien que si Juan significa Dios es misericordioso Juan ese nombre que sus padres le pusieron decían cuando lo fueron a circuncidar que es la circuncisión la circuncisión en el pueblo judío era el siguiente todo niño al nacer a los ocho días se le hacía la circuncisión una operación alrededor de la pipí por eso se llama circun alrededor cisión cortar cortar el prepulso alrededor de la pipí del niño y entonces quedaba la cicatriz y le ponían el nombre la circuncisión para nosotros equivale al bautismo por eso entonces le dijeron a su madre ¿cómo se va a llamar? Juan es su nombre pero si ninguno de tus parientes se llama así le preguntaron al padre de familia Zacarías que estaba mudo había quedado mudo por no haber creído y entonces ¿qué sucedió? que Juan pidió Zacarías pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Juan el bautista se va a encargar de ser el precursor de Cristo preparar el camino a Cristo preparar los corazones de los hombres para decirles arrepiéntanse el reino de Dios ya se acerca por eso Juan preparó los corazones de los hombres para que pudieran recibir a Cristo Jesús y Juan les dijo ya dejen el pecado atrás arrepiéntanse vuelvan a Dios Dios les perdonará si ustedes se arrepienten dejen ese camino y Juan y Juan se dedicó en su propia vida a trabajar por anunciar la misericordia de Dios el amor de Dios anunciar que el amor de Dios ya estaba por llegar que era Cristo Jesús así lo anunció Juan y por eso la gente estaba esperando Juan y Juan los preparaba sus corazones iban al río Jordán se bautizaban ahí les predicaba Juan los bautizaba era un bautismo de penitencia el bautismo que recibimos nosotros es un bautismo para hacernos hijos de Dios y el bautismo de Juan era solamente de penitencia por eso quiero que entiendan como el nombre de Juan lo que significa es precisamente para que nosotros podamos ante todo decir este nombre que llevo que significa que debo de hacer en la propia vida cual es mi misión cada uno de ustedes va a investigar con sus papás porque les pusieron ese nombre y ustedes van a investigar que significa su nombre de ustedes y en base a ese nombre ustedes tienen que trabajar precisamente para poder dar testimonio de la verdad del amor de Cristo Jesús como lo hizo Juan el Bautista entendimos fíjense bien pregúntenle a sus papás ¿por qué me pusieron ese nombre papá? pues es que se nos ocurrió pues es que te llamas igual que yo te llamas igual que tu mamá es que así se llama tu tío tu abuelo que se yo y ustedes van a investigar ese nombre que ustedes llevan al investigar ese nombre van a decir esto significa entonces yo ¿qué tengo que hacer? hacer hablar de mi nombre dar a conocer ese nombre en mis propios testimonios de vida dar a conocer ese nombre ¿y qué vas a hacer? lo único que vas a hacer con tu propio nombre es manifestar el amor de Dios ¿quedó claro? ¿sí? ese es el amor de Dios quiero que nos demos cuenta que Isabel no podía tener familia y vean como Dios le consiguió un hijo y a qué edad una edad que ya no se puede tener familia mas sin embargo para Dios no hay imposible para Dios todo es posible y Dios le manifestó manifestó su misericordia dándole un hijo al cual le puso Juan y su padre y su madre educaron a Juan su padre y su madre Zacarías e Isabel educaron a Juan para prepararlo para que fuera el precursor de Cristo por eso dígale papá el nombre que me pusiste tú tienes que conocer el significado mamá tienes que conocer el significado que llevo de mi nombre para que tú me ayudes a formarme a educarme para que pueda cumplir la misión que Dios tiene preparado para mí ese nombre que yo llevo el significado educarme prepárame fórmame para poder actuar en el nombre de Dios para poder manifestar la misericordia de Dios el amor de Dios ante las personas y poder buscar servir y hacer el bien hacia los demás María de la luz María mar inmensidad luz lo que es esa luz iluminar entonces si se llama María de la luz entonces es esa luz tengo que ser una luz para los demás no tengo que ser una persona que confunde no tengo que ser una persona negativa tengo que ser una persona positiva una persona que al hablar al artesimón de vida orienta aconseja e ilumina la vida de los demás no confusión no ser una persona negativa que confunde una persona este problemática que confunde a las personas que en lugar de ayudarlos a que clarifiquen su vida yo le estoy confundiendo su propia vida entonces fíjense bien el nombre Jesús que significa Dios salva y si Dios salva entonces mi nombre es Jesús que tengo que hacer promover la misericordia de Dios para poder invitar al hombre a que se deje salvar por Dios y que tengo que hacer testimonio de vida el amor de Dios hacia los demás quedó claro y así va a investigar cada quien su nombre y se va a dar cuenta que significado tiene y lo comentamos el próximo el próximo sábado para poder ver estás haciendo lo que significa tu nombre trabajas de acuerdo a tu propio nombre tus padres están preparando para que el nombre que tú llevas ese nombre puedas darlo a conocer con tu ejemplo de vida con tus propias obras en el bien hacia los demás en el servicio a los demás así tenemos que conocer Juan así lo hizo Juan manifestó la misericordia de Dios con su propia vida invitando a los hombres a volver a Dios a convertirse a Dios y a poder aprovechar la misericordia de Dios que Dios perdona y ama de acuerdo por eso decíamos mísere mísere misericordia mísere piedad cordes corazón tener piedad con el corazón es Dios que se apiada de sus hijos que conoce sus corazones y Dios cuando el hombre se arrepiente Dios perdona ¿quedó claro? hoy celebramos el nacimiento de Juan el bautista también hoy celebramos el inmaculado corazón de María la Virgen María purísima limpia de pecado es inmaculado sin mancha nunca conoció la Virgen María el pecado hoy celebramos pues esas dos fiestas pónganse de pie cuando yo les pregunte levantarán su mano derecha dirán si creemos niños y niñas hermanos y hermanas creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo Señor nuestro que nació de Santa María Virgen padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna digan esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor Amén Imploremos humildemente a Dios Padre que ha manifestado su misericordia para con el mundo enviando a Juan el Bautista como precursor de Jesucristo y pidámosle por todos los hombres responderemos juntos diciendo misericordia Señor misericordia para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal convicción y entusiasmo que los hombres se conviertan y crean en Él oremos misericordia Señor misericordia para que el pueblo de Israel escuchando la voz de Juan y los profetas llegue a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos oremos misericordia Señor misericordia para que quienes viven esclavizados por el pecado encuentren en su camino una voz que los llame a la conversión oremos misericordia Señor misericordia para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo procedió oremos misericordia Señor misericordia bendice Padre de misericordia a tu pueblo y por eso que ponen su confianza en la intercesión de San Juan bautiza concedele todo lo que confete ha pedido por Jesucristo nuestro Señor sentados les invito a participar del canto de ofertorio vamos a cantar dos peces dos pecesitos y un poco de pan a cinco mil hombres alimentarán un muchachito todo lo dio y aunque era poco se multiplicó todo lo doy todo lo doy yo voy a darle todo lo doy todo lo doy todo lo doy yo voy a darle todo al Señor una viudita de aquella ciudad aunque dio poco dio de verdad al ver su ofrenda Jesús se alegró dijo de ella todo lo dio todo lo doy todo lo doy yo voy a darle todo al Señor todo lo doy todo lo doy yo voy a darle todo al Señor o no niños y niñas hermanos y hermanas oren para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso digamos el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia presentamos Señor en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel sólo anunció al Salvador que habría de venir sino además lo mostró ya presente el que vive reina por los siglos de los siglos que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación a tu gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque en la persona de su precursor Juan el Bautista alabamos su magnificencia ya que lo consagrase con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbido y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana le fue dado sólo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo y en favor de quienes habrían de ser santificados la boca en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerlo el supremo testimonio ofrecerle el supremo testimonio de su sangre por eso unidos a los ángeles te alabamos continuamente en la tierra proclamando sin cesar santo, santo en el cielo santo es el Señor santo, santo en el cielo santo es el Señor gloria a Dios del universo gloria a Dios aquí en la tierra paz y amor entre los hombres gloria, gloria a Dios santo, santo en el cielo santo es el Señor santo, santo en el cielo santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros digamos Señor mío y Dios mío levanten su mirada aquí es a Cristo Jesús el amor hecho eucaristía Dios misericordioso presente en medio de nosotros quiere que lo comamos para que seamos como Juan promotores de la vida promotores del amor de la salvación Cristo Jesús adoremosle pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de Santísima Madre de la Virgen María nos bendiga nos protege nos libre del enemigo al igual que a nuestras familias dígamosle oh corazón inmaculado de María con la llama de tu amor ciega al enemigo malo del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomado y bebe todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía digamos Señor mío y Dios mío niños y niñas hermanos y hermanas aquí está Cristo nuestro Dios y Señor nuestro Dios y Salvador adorémosle cantando juntos Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como yo te hablo y me puedes oír niños y niñas hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe digamos anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a la superfección por la calidad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia Juanita Mina María Ortega Aguirre Jesús Villalobos Gallardo Marcos Aldaña Rojas por todos los sacerdotes difuntos por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio por los que han muerto de una manera trágica y violenta a todos los colocamos en el costado herido de Cristo para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna admítalos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de Misael Alejandro Cervera Bermúdez por la familia Lugo López hijos, nietos y bisnietos Juana García por todos los niños que terminarán su etapa de primaria de Paula Jiménez Calzada familia Jiménez perdón Paula Jiménez Calizada Calizado familia Jiménez Calizado Marta Guadalupe Martínez Juana Luzano José Carlos Flores por la salud de Joshua a Tadeo Ramírez, la familia Mendiola Hernández. De Rosana Mareli Sánchez Sánchez, al cumplir tres años de vida, pedimos a Dios por ella, para que sus padres le eduquen, le formen, le preparen para la vida, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por todas las intenciones que tengamos en particular, todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que las presente a nuestro Padre Dios y se haga a su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, nos tomamos de las manos. Hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, es siempre con todos ustedes. Cordero, que bajaste del cielo, Cordero, tan solo por amor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Cordero, que bajaste del cielo, Cordero, tan solo por amor, tan solo por amor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. Cordero, que bajaste del cielo, Cordero, que bajaste del cielo, tan solo por amor, danos tu paz, danos tu paz, danos tu paz. Niños y niñas, hermanos y hermanas, miren, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima, es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete, Digamos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Tomado de la mano con Jesús yo voy, Le sigo como oveja que encontro al pastor, Tomado de la mano con Jesús yo voy, A donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, Le sigo como oveja que encontro al pastor, Tomado de la mano con Jesús yo voy, Si Jesús te dice amigo, Deja todo y ven conmigo, Donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús te dice amigo, Deja todo y ven conmigo, Deja todo y ven conmigo, Donde el sol y las estrellas aún brillan más. Tomado de la mano con Jesús yo voy, Le sigo como oveja que encontro al pastor, Tomado de la mano con Jesús yo voy, A donde él va. Yo te llevaré amigo, A un lugar conmigo, Donde todo es más hermoso y más feliz. Yo te llevaré amigo, A un lugar conmigo, Donde el sol y las estrellas aún brillan más. Tomado de la mano con Jesús yo voy, Le sigo como oveja que encontro al pastor, Tomado de la mano con Jesús yo voy, A donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, Le sigo como oveja que encontro al pastor, Tomado de la mano con Jesús yo voy, A donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, A donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, A donde él va. Tomado de la mano con Jesús yo voy, Gracias. 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 abriendo nuestros ojos poco a poco oremos renovados por el banquete celestial del cordero te rogamos señor que tu iglesia llena de alegría por el nacimiento de juan el bautista reconozcan aquel que juan anunció que habría de venir al autor de la salvación por jesucristo nuestro señor que el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes familia les acompañen siempre vamos a consagrarnos a nuestra madre santísima la virgen maría juntamos nuestras manos en el pecho y decimos todos juntos bajo tu amparo nos acogemos o santa madre de dios no desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las minas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén dulce madre no te alejes tu visa de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y sólo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que bendiga el padre el hijo el espíritu santo amén o corazón inmaculado de maría con la llama de tu amor ciega el enemigo mal levantamos la manita bajamos el dedito recaramos el gordito decimos juntos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro nombre el padre del hijo del espíritu santo amén voy a hacer la oración a esa niña que cumple tres años de vida no se muevan de su lugar todavía no pueden salir todavía no pueden salir no se muevan de su lugar a ver papás no me pongan el desorden salen no se llaman sus hijos atrás de ustedes oremos señor padre santo dios todo poderoso eterno tú que dijiste dejás que los niños acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos te pedimos que derrame su gracia y mención sobre esa hija tuya roxana conserva unido en tu amor concédele los dones de tu gracia libre de todo peligro y todo mal por jesucristo nuestro señor amén señor bendiga esa hija suya libre de todo peligro y todo mal el amor del padre el hijo del espíritu santo amén roxana cumple roxana cumple tres años de vida vamos a brisala dándole un fuerte aplauso en la ley del señor podemos irnos en paz que tengan todos muy buenos días feliz fin de semana para todos hijos abone ol a a a a a a a a